Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza y bueno, este es poquito de lo que conseguí el día de hoy, sábado, es esa Silverado Golfo 83, ese batimóvil de la marca Corgi, ahí traía Batman, del año 79, 76, hecho en Inglaterra, y disculpen el ruido, pero pues estamos en la calle, este Nissancito, 200SX, Hong Kong, y también esta Patrulla del Espacio, igual, base Hong Kong, de 1977, yo creo que se vendió como en los años 80, igual que el Nissan, y bueno, lo que nos truje, vamos a abrirlo, ya le di el navajazo, créanme lo que para no estar batallando, ya le di la navaja, aquí está, vamos a quitarle el plastiquito, y vamos a ver este Civic Kaido House, Civic EF, está muy bien tallado, y bueno, siempre esperando que sea el Chase, vamos a ver si esta vez Miguel Gámez nos puso el Chase, ya nos toca Miguel, esperemos, y, a ver, se está dando a desear, a ver, oiga, se está dando a desear este, ahí está ya, parece que ya salió, no, no, no es el Chase, igual, seguimos Miguelito, no, 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 ya me estoy desilusionando un poco, porque, son muchos los que he comprado, y naranjas agrias, está bonito el carro, a la venta, ya saben, 300 pesos, que lo quiera, 300 pesitos, ya saben que yo nada más estoy comprando por tratar de que salga el Chase, vamos a ver el motor, ahí lo tienen, las llantitas, como siempre, Kaido House se rifa, pero pues no es lo que yo colecciono, este nada más se le abre el motor, si, nada más el motor, ahí lo tienen, 300 pesitos, comenten, está impecable, vamos a guardarlo, y, bueno, a seguir buscando ni hablar, algún día, algún día nos tocará un Chase, esperemos, soy Ángel, que tengan excelente día, y, pues, nos vemos en el próximo video, adiós.